¡Hola, gente! ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a la mierda Que creyeron, que soy inmenso Y no iba a ver esto Si lo veo, y ahora que Ok Lo bueno de esto Es que No se como hice, la verdad, no tengo ni idea Pero por mera intuición Por mera intuición, mis nalgas Por mera intuición, mis nalgas ¿Qué era esa vaina? ¡Demonios! Ok Ok ¿Qué carajos era eso? ¡Vení perro! ¡Vení! ¡Vení! ¡No becas! Bueno, a ver, a ver, a ver Algo estamos haciendo mal Hay algo que estamos haciendo mal La pregunta de realidad Es que es O sea, por lo menos me alegra Saber que es lo que me persigue Eso, eso me hace feliz Ok Ya me di cuenta que por ahí no puedo pasar ¿Será que me tengo que volver? Sí, yo creo que me tengo que volver Yo siento que me tengo que volver Y me tengo que arrojar a lo pendejo No sé por qué lo siento O me tengo que ir por este lado de acá La verdad me está temblando el bigote No les voy a mentir Es que si esto no se distorsionará Cada vez que ese bicho está cerca Lo debería sobrevivir Pero voy a esperar que ese recarguido me estamine Me voy a la mierda Adiós, adiós Saludas a Gertrudis, pendeja ¡Uf! Lo logramos Bien Ahora Acá hay un agujero Hay que tener cuidado Porque no quiero morir Es que como se distorsiona la cámara Me confundo, la verdad Y ustedes no saben que soy una persona Que se concentre muy rápido en estas cosas Así que Hay que seguir las manchas de sangre Si algo me enseñó Latinoamérica De seguir las manchas de sangre ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está detrás mío! ¡Ay! ¡Me cogió! ¡Ay! ¡Me agarró! 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 ¡Ah! ¡O sea! ¿What? ¿Dónde estoy? ¡Están experimentando conmigo! ¿What? ¡Están experimentando con muchos sujetos! Esto es como Devil Queen o como utlas demonios erras errais creo que es algo de los racistas o sea tuve el final malo y el final bueno como se consigue, consiguiendo todos los objetos y cual es el final bueno bueno gente, si este video veo que tiene mucho apoyo voy a tratar de sacar el final bueno porque esto ya me trajo mucha curiosidad la verdad, pero no esta malo el juego no esta malo y bueno gente, espero que te hayan disfrutado de este juego si es así, le voy a dejar su like, aporten con sus amigos y suscríbanse que es totalmente gratis, espero este juego no les gustó si les hagan una chicha que me gustó este juego vayan en esto y no olviden seguirme por tu más circulante de redes sociales eso es aquí abajo en la descripción y de la circuleta campanita verde sana de mi contenido y sin más les dejo los vistos a que reo en la que echen un ojito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.